Testigo, 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 testigo ¡Aúdese a usted! Si yo abajo es mi fuego Si yo arriba es mi casa A mí me llaman a paquete Vivo que un antelanto Si yo abajo es mi fuego Si yo arriba es mi casa A mí me llaman a paquete Vivo que un antelanto Que se casen, que se casen Que se casen con tu acera Yo mismo seré el testigo Testigo de su matrimonio Que se casen, que se casen Que se casen con cualquiera Yo mismo seré el testigo Testigo de su matrimonio Yo soy antoreño Conozcán, que se casen con un antelanto Conozcán, que se casen con un antelanto Mi poncho al antelanto Que se casen con un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto Que se casen con un antelanto Que se casen con un antelanto Yo soy antoreño Yo soy antoreño Mi corazón sabe sentir Cuando se trata de un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto Mi corazón sabe sentir Porque se trata de un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto No me tengas, que se casen con un antelanto Gracias Gracias